Fútbol.net es un proyecto de intervención social que utiliza la fuerza del deporte y del fútbol para formar a los jóvenes, no en la excelencia deportiva, sino en los valores propios del mundo del deporte, la solidaridad, el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo. Se intenta que a través de este programa estos jóvenes aprendan estos valores. Esta es educación, respeto, disciplina, sobre todo alegría también. Para esto este proyecto es perfecto porque los niños aquí tienen la opción de aprender sobre esto. Sabiendo que la Fundación Basta está en el tema, sabemos que todo esto va en serio. Gracias.